¡Suscríbete! 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 Es mejor que la foto esta. ¿Qué tal? Buenos días. Te dejo cambiarte. ¿Qué son, fotos? ¿No? Debo el clásico. Ah, vale. ¿On está? Ah, aquí está, ¿no? Sí, aquí está. Aquí, ya. Aquell vestidor, ¿qué te hace servir? ¿Cuál vas? Es la primera vez que está. Sí, pues ya no. Y veos aquí los parjamins de fe. Ah, sí. Pues me llevo las dos cosas, ¿vale? Ya te las daré yo cuando salgamos fuera. ¿Vale? Sí, no. Pintamos muy bien. Se desmijáis de sí. Vale. Vale, esta es la marca. Hacemos dos serio, dos M3 de cada pose. Eh, son las poses más o menos de siempre, pero son menos, o sea que no hacemos M3. ¡En un momento! Ahora lo mismo por ahí. Muy bien. Muy bien. Es que no sé cómo... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora mirando... Mirando para atrás. ¿Cierto? Pues sí, no me entraba. Ahí. Ahora en la cintura. Ahora vamos a ir a... Ahora sí, cintura. Ahora sí, cintura. Vamos. Un poquito más abajo si llevamos el rabote luchero. Eso. Vale. Ahora, brazos abajo. Sí. Perdiendo. ¿Vale a mí? ¿Vale? Derecha o izquierda de atrás. Eso es. Gira un poco más si quieres. Ahí. Perfecto. Ahora al otro lado. Un momentito. Falta. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Sí. A la cintura. Muy bien. De fondo. De espaldas. De abajo, recto. Esa, derecha. Ahora la de... Es más... Vale. Aquí, aquí. Falta porque no se vea. Manos abajo. Sí. a la izquierda, a la paret, o a la derecha, mira hasta allá, ahora me cumplen aquí, y la marca, muy bien, y ahora las marcas blancas, una, dos, y ahora subiendo, eso es, empieza, pero acújelo un poco más arriba, a ver si puedo ver el escudo, ahí, ahí sí, eso es, ahí, ahí está. ¿Listo? Gracias. Pues nos vamos al campo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por aquí, por aquí, por aquí. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas. ¿Yo pequeno? Sí. Bueno, 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 bueno. Lo dejamos, lo dejamos. Espera, tranquilo. ¿Vale? Espera un mundito. Que te gires y te van a grabar un retrato contra la pared, ¿vale? Lo nuestro son dos minutos y luego pasas a hacer fotos, ¿vale? Vale, perfecto. Guay, gracias. Gracias. ¿Vas a tener dos pies ustedes? Porque tienes que decir una frase, ¿vale? Que se morda a mí en algún momento. Pero es muy rápido, ¿vale? ¡Catalón! ¿Viene? Sí. Morda a mí. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Morda a mí. ¿Vas a intentar hacerlo un poco más como el ambiente? Morda a mí. Muy bien, tío, muy bien. Muy bien, tío, muy bien. Vale, perdón. Yo intento restar. Sí, sí. No, ya está. Y ahora vamos a arrancarlo. Parece disco. Como está ahí. Perfecto. Tiramos sobre ello. ¿Ve? Nueva transmisión. ¡Ah, ah! Perfecto. Vale, yo luego lo traemos. Muchas gracias. ¡Balón por el balón, eh! Un chunguito. Me arranco con esto acá. Tipo guarda. Me encanta, me encanta. Siento con él. Mira acá, mira acá. Un segundo. Estaba bien. Mito, vende por aquí. Que le van a micrófonar. Ahora lo hacemos. Eso, ahí. Vení para adelante, vení para adelante. ¡Búscame, búscame, búscame, búscame! Eso, ahí, 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 ahí. Corriendo con la cámara. Ahí, ahí, ahí. Hasta que no te conoces un mate. Vale. Vale. Sí, claro. ¿Qué onda? ¿Está aquí? Eh, no sé qué falta, pues, lo que está así. A ver. ¿Qué onda? ¿Está aquí? Ok. A ver cómo será. Ya. Luis. ¿Más que yo? ¿Ok? No, no, no. ¿Qué pasa? Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!